Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo, cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas. Palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. En qué hondo nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde.